¡Prepárense en cinco segundos! No hay helicóptero, como te dije, así que tenemos que ir en la cuatrimoto. Vale. Sí, ahí va a aparecer fortaleza, pero aquí hay gente. ¡Marcando hostiles! ¡Me dieron! Puedes atacar a todos los objetivos. ¡Aquídate el polvo! ¡Vivirás! Enemigo entrando en el área. Sí, lo maté ya. Lo rematé. Cerramos la puerta. Aquí hay un subfusil. Subfusil aquí. ¡Mina de supresión activa! No sé si quieres ir allá. ¿Conseguí cegadora? Están arriba. Sí, escucho sus lindos pasos. ¡Lanzando una granada! Aquí están arriba. Confirmadísimo. A ver, me compro el RPK. Y simuladamente. Ah, es que el rematshub la tienes que poner en principal. Bueno, va a estar ahí, pero bueno, vamos a ver qué rollo. Cuidado, apuntas hacia atrás. Es que si la detonamos, va a saber que estamos ahí. Mejor aquí de una vez para cada uno. Voy hacia la marca. Porque ya están. No es fortaleza. No es fortaleza. No es fortaleza. Tengo V. ¿Y cuál es la más cercana que tenemos? Es esta. Todas. Entonces hay que esperar a lograr. Mira, estas eran las casas. ¿Ven? Eran estas. Aquí iban a ir directamente. Aquí están cerrados. Si era win total, eh. ¿Otro OV era lograrlo? Tu equipo está en la zona segura. Yo tengo... Pues es mejor llevar la OV. UAB de respuesta activado. Creo que... Creo que tenemos toda gente. Enemigo marcado. Ay, ay, ay. ¿Dónde estaba yo ahorita? ¿Dónde está el otro? Nuestro UAB orbita el área. Está en la... Tiene máscara dorada, huevo. Aquello no. Vi como un punto, ¿no? Estoy loco. Bueno, estoy loco yo. Es que vi un puncil a nadie. Dije, ah, cabrón. Ya viene. Ya viene su compa. Están en el edificio. Están en el edificio. Es que ese edificio no... No sé si lo pueda marcar, literal. Está en este. Enemigo en movimiento. Me equivoqué. No, me equivoqué, botón. No, no me deja activar al dron. Aquí lo activo. A ver si me matan. Dron de reconocimiento, arriba. No veo nadie, ¿eh? Digo que no veo nadie. Aquí hay gente. Hay dos. Enemigos en movimiento. Por aquí. Hay dos personas. Yo digo que... Es que no sé. De hecho, ya lo marqué. Batería agotada. Reconocimiento. Lo bueno es que eso no era fortaleza. Si hubiese fortaleza, ese güey no sabía dónde estamos. En ese momento es una fortaleza. Es una mini fortaleza. No es la que manda. No. No. De hecho, me caí. Están ahí Están así juntas Están ahí A mí ya me dispararon Casa acercándose, reubicando zona segura Pues donde embarqué hace rato, en la casa Azul A ver cuánta gente hay ahí en el aula A ver si no hay tantos ¿Tiene pinta de que no, eh? Viene alguien Ahí está algo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Cambio ¡Todo aquí! Muertos los dos Ahora sí agarraron nuestro Laura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, eso fue lo que iba a hacer Una diga El estimulante Sí, sería buena campeando Sí, voy a estar él Esa es nuestra mina de proximidad Me acaban de apuntar Me acaban de apuntar Queda otro Ahí se va Ahí se va Ahí se va Partido ahorita ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde sería? Ufff Coche allá Auto enemigo marcado No, solamente tengo un 1-1-B Y ya Eso es todo Ahí se va Ahí se va Ahí se va Uy, se, se están peleando Enemigo marcado Caracadísimo, ese balón está muertísimo, está muertísimo Ese de ahí está muertísimo Muerto Muertísimo Ni, no, nada Está mejor, ¡ay! Tienes una enfrente Ok Aguanta entonces, güey, no, 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 no comien la pena, literal Decima, güey Literal, esos güeyes son bobos o Mira Localicé un ataque aéreo No, un ataque aéreo Vale No tiene máscara de oro, ¿verdad? No, nada No, yo digo para que tú también tengas una porque yo tengo una de oro Listo Volvemos, ¿sontamos antes o nos quedamos aquí? Tengo una caja... Tengo caja de blindaje yo, pero bueno, no hay Hay caja de blindaje Aquí hay una, ahí la dejé Ese, epate Ese coche que está ahí como eléctrico No se nos hace sospechoso que está allá El coche es eléctrico Una de dos Era de esos tipos que matamos O eran de otra gente, güey Tenemos gente arriba Porque ahorita oí disparos arriba Uso la lifespan aquí Por cualquier cosa de alguien encima Lo que espero es que la zona no cierre En la ciudad Literal Bien, hay manera de... Y todos van a estar en un edificio Entramos a esta casa Para ascender un poquito En el baño O ataque aéreo El de los mejor que el de mortero Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado UAB de respuesta UAB de respuesta Cuanto de dinero tiene O sea, tenemos casi lo mismo Con los que usan antidisturbios Con los que usan antidisturbios Avancemos, ok Y franco tirador enemigo Y franco tiradores Veo a alguien aquí O sea, hay musas volando Buenísima Hay que rematarlo Porque ese güey seguro Seguro, seguro, seguro Tiene para revivirse ¿Y cómo subimos rápido? Ni idea Se revivió Buenísima 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 Nos quedamos aquí A ver, de qué puedo seguir Podemos subir ¿No? Por acá Sí, por acá Este lugar es como muy abierto ¿No? Aquí sí nos ven O podemos rotar A las personas Que vengan por acá ¿No? UAB de respuesta Enemigo arriba Aquí un neipazo Y un tiro De una bala De igual a que sea Mata Disparos Como por allá Movimiento enemigo detectado Ok Ahí estamos en zona Estamos en zona Las cajas de suministros Fueron reabastecidas Aquí parce Todavía tengo Todavía tengo la OV Así que perfecto Ahí está Se fue por allá Son dos Hay manera de subirse A esa casa Que hayamos enfrente Sí, aquí no hay manera De subir, creo Tal vez sí Pero por afuera Ah, acá están Acá están Acá están Acá están Tienen que venir Para acá O otra vez Se fueron recto Para acá Ahí están Ahí los vi Enemigo aquí Hay un Ahí wey Tumba Enemigo en la OV Buenas Vale Aparte ya Le mandamos a su team Ya le mandamos a uno Enemigo entrando en el área Tállalo Enemigo aquí Afirmativo Si viene para acá Pues le damos Pero si no No, nada Se va Ahí Ese dance Hay dos Ahí hay otro Enemigo marcado Se va Se va Se va a meter A la casa ¿No? Ahí había otro Movimiento enemigo Detectado Oye Ahí está Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Está ahí Enemigo en movimiento No Tengo la Pesola de la animación Tengo la Sí Vamos Aquí Wey Escucho disparos Allá Enfrente Donde vamos Ayer Por acá Por acá No La ciudad La ciudad No me lo puedo creer Blindado Entrega de armamento Aliada En camino No sé No sé No sé No sé No sé Cúreme 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 Ven para acá Activo Lo V No sé Solo me enteró Uno Y estaba Campeando El solo Ahí Es una Dos Un lugar Para campear Mira Este edificio Automarcado Voy hacia La marcas Este edificio No hay nadie Este edificio No hay nadie Que me lo vea No hay nadie Ahí Es que Está Este edificio Esto se va a acceder Aquí Aquí ve nadie Aquí ve nadie Literal Vale Vale Soldado enemigo Acercándose Si Como se muestra Estaba en la altura ¿No? Yo estoy arriba Yo estoy arriba Yo estoy arriba Y acá Peor Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que trepar mejor Aquí 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 es perfecto Aquí es perfecto Aquí es perfecto Aquí estamos completamente Cubiertos Otro V Activaron Están Están una de dos En este edificio O en ese Uy Vamos A la de aquí en frente Sígueme 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 Aquí estamos dentro De zona Lo que sí sé Es que Vente Aquí Te doy aquí Un Aquí Ahí te Ahí te van a Algunas Ahí Estoy viendo A mí A ver si Agarlas Agarlas Sí Sí Tengo 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 Tenemos un micrófono Cerca Ellos Se están Disparando Quedan 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 Trabajo Hasta ahora Esta zona Qué Llegó A la zona Segura No puedo creer Que haya Veintidós Personas Aquí Hay un Votokí Que está Hablando O lo mejor Está En el otro Edificio Que tenemos Al lado La neta Sí Uy Está Por un Centímetro Literal Viene 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 Acá uno Que al otro Creo No Otra Paja No Ya No No Ya No Puedo No No Me voy a revirte Con Ya Cuando tengo La La Ataca De Mortero No pasa nada Estamos Aquí Adentro No pasa nada Tu equipo está en la zona segura Vale Están acá al lado Enemicos en movimiento Tú la puerta Están en la otra casa, confirmadísimo Y viene otro acá, porque escucho pasos Se bajó creo, porque Sí, tengo, tengo, tengo Hay que rotar Subieron, subieron, subieron No No No, me caigo aquí Ya está acercándose, ve a la nueva zona segura Ahí viene el gas No Entre los mejores puntos, hay que llevar la visión de arriba. JAS acercándose, reubicando zona segura. El gas está avanzando. ¡Hey, qué poco! ¿Cuál es el lag? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, este final de partida aquí! ¡Dios! Otra vez magate. Otra vez proveedor, proveedor, proveedor. ¡Ah, vale!